Música ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el rechazo de la OEA de asistir al evento que rebatió la teoría del fraude electoral en las elecciones presidenciales bolivianas del 2019 con nuestro invitado, el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, Héctor Arce, desde Washington. Señor embajador Héctor Arce, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí en el programa y un gusto saludarlo después de mucho tiempo. El placer es nuestro, señor embajador. Usted lamentó que la OEA no haya querido participar en el evento que usted organizó a efectos de montar la teoría del fraude electoral en las elecciones de noviembre del 2019. En el año 2019, a ese efecto, la OEA reaccionó rechazando la invitación. Dijo que las elecciones presidenciales del 2019 eran un tema cerrado y sigue insistiendo con lo que llama graves irregularidades detectadas. ¿Usted acepta que es un tema cerrado? Bueno, más allá de lo que nosotros aceptemos o no, Jorge, lo cierto es que la comunidad americana, los países que son miembros de la organización, porque la Organización de Estados Americanos no es la Secretaría General, la Secretaría General es un instrumento, es una institución que está al servicio de los estados, los titulares son los estados. Los estados en el conjunto de la Organización de Estados Americanos, incluidos los Estados Unidos de América, incluido el Canadá, no aceptan ni consideran que este sea un tema cerrado, como vamos a ver más adelante. Es solamente la desesperación del señor Almagro, la desesperación del señor Francisco Guerrero, la desesperación del señor Gerardo Vicasa, el que les hace plantear que este fuera un tema concluido, que este fuera un tema cerrado, que este fuera un tema sobre el que ya no hay que hablar. Nosotros hemos llevado adelante un evento con más de 25 embajadores, de los más de 30 embajadores que conforman la Organización de Estados Americanos, varios jefes de misión, varios embajadores alternos, que han participado el viernes pasado, la anterior semana, en un evento que fue realmente revelador de lo que ha ocurrido en las elecciones de Bolivia del año 2019. En este evento, tres grandes exponentes, tres grandes científicos, podremos decir, del más alto nivel, estaba J.K. Johnson, experto electoral del Center for Economic and Policy Research, el CPR, Don Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Tulán, el científico que fue encargado por el New York Times para realizar un análisis sobre la elección boliviana, la auditoría de la OEA y los resultados, y estuvo Don Jax Williams, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que seguramente debe ser una de las más grandes autoridades en el mundo entero en materia electoral, generalmente de más de media centena de premios Nobel en su haber. Estos tres investigadores, al igual que muchos otros, han realizado, Jorge, una serie de estudios, una serie de análisis que lo han hecho además exprofesamente, sin que nadie se los pida, sin que nadie los invoque, y estos análisis, estos estudios, han sido destinados a establecer qué realmente pasó en las elecciones de Bolivia del año 2019. Por eso el evento se llamó, qué pasó al final en las elecciones de Bolivia del año 2019, expertos comparten sus hallazgos. Y los resultados fueron extraordinariamente reveladores. Jamás hubo una manipulación informática de los resultados electorales tendientes a violentar la voluntad popular, como fue la conclusión errónea y forzada a la que llegó el informe preliminar, que fue un informe ilegal, absolutamente ilegal, que se publicó la madrugada del domingo 10 de noviembre del año 2019, y el informe definitivo que salió el año 2019, también el 5 de diciembre, ya cuando en Bolivia se había dado un quiebre constitucional y un gobierno de facto se había hecho del poder. Estas conclusiones han sido abiertas a más de una veintena, 25 embajadores en total que participaron, y obviamente es un antecedente valiosísimo para lo que se va a vivir las próximas semanas, cuando el día 10, 11 y 12 de noviembre se lleve adelante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Usted ha pedido o usted se sentiría que es el momento de que Luis Almagro renuncie? Más allá de la renuncia o no del señor Luis Almagro, lo importante para nosotros es poner en evidencia lo que ha ocurrido en Bolivia. Ponerlo en evidencia en el contexto internacional, ponerlo en evidencia ante los miembros de la Organización de Estados Americanos, los países miembros, y obviamente poner en evidencia ante la comunidad internacional en su conjunto. Lo del viernes de la pasada semana ha sido un evento fundamental porque nos ha permitido tener esa claridad científica. Esa claridad científica, yo me he reunido esta semana que ha transcurrido con varios embajadores, he tenido la oportunidad de recibir sus criterios, y bueno, sus criterios son extraordinariamente favorables a la posición boliviana de establecer la verdad. Nosotros necesitamos saber la verdad de qué es lo que ha ocurrido en uno de los hechos más críticos, más tristes, más lamentables que nos ha tocado vivir en democracia, y que nunca más deben volver a ocurrir en Bolivia, ni deben volver a ocurrir en ningún país, Jorge, de América Latina, del mundo entero. Nunca más se debe dar un quiebre constitucional con el terrible saldo de gravísimas violaciones a los derechos humanos, supresión de derechos y libertades, muerte de bolivianos, y obviamente en la imposición de un gobierno de facto que nos dejó un año trágico, un año de dolor, un año de luto. Más adelante de esto se establecerán las responsabilidades del señor Almagro, y finalmente, si corresponde, él tendrá que renunciar o tendrá que ser sometido a las instancias de la justicia que correspondan, porque una situación de esta naturaleza que ha costado vidas humanas no puede quedar para nada, por supuesto, en la impunidad. Debe quedarse siempre. Acá de nosotros tuvimos oportunidad precisamente en este mismo programa de entrevistar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Él cita entonces los informes que se publicaron en el portal de Intercept, que logró tener audios de conversaciones en donde se detalla todo un plan para desestabilizar a Bolivia, e incluso un intento de asesinato al presidente al entonces recién electo candidato Luis Arce, cuando estaba a punto de asumir el poder. Y quiero leerle, señor embajador, una parte de lo que nos dijo el señor del Castillo textualmente. Dice, hemos visto cómo un empleado de la Embajada de Estados Unidos en junio del 2019 hablaba de un presunto fraude que iba a realizarse dentro del territorio nacional. Y ahí estuvieron los embajadores de Argentina, Ecuador, Perú, entre muchos otros. Luego, ese mismo relato lo empieza a utilizar Luis Fernando Camacho mucho antes de que se lleven adelante las elecciones de Bolivia del 2019. Es decir, esto confirmaría que aquí, más allá de lo que científicamente ustedes han podido probar de que no hubo tal fraude, ya venía orquestándose un relato incluso antes de que se registrara el acto electoral. Yo creo que ha habido una conjunción, y lo ha dicho el presidente Arce en su discurso el 24 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha habido un plan que se ha formado dentro del país para desestabilizar la democracia boliviana, para desconocer un resultado que era previsiblemente favorable en primera vuelta para el presidente Evo Morales. Y este plan que se ha formado al interior del país ha contado con apoyo internacional. El presidente ha señalado claramente tres ejemplos, tres elementos. Entonces, el gobierno argentino, no es cierto que después se descubriría, incluso participó con la entrega de pertrechos para la represión al pueblo boliviano, la Iglesia Católica, que lamentablemente tuvo un accionar muy decidido, muy determinante y muy lamentable en unas negociaciones que se hicieron en la Universidad Católica Boliviana, que generaron obviamente este quiebre constitucional y generaron que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional finalmente se haga del poder. Y también se mencionó la Unión Europea, que participó alentando un informe de la Organización de Estados Americanos. Estos tres elementos han conectado con el elemento que es el factor definitivo en la, diremos, en la acción de quebrar la democracia en Bolivia, en el acto de interrumpir la democracia en nuestro país, que es el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que de acuerdo al informe del G.I. Bolivia, se lo emite a las 4.05 de la madrugada del domingo 10 de noviembre del año 2019. Este informe de la Secretaría General, que establece de manera errónea, forzada, equivocada, malintencionada, que en las elecciones de Bolivia del 20 de octubre de 2019 hubo una manipulación dolosa de los resultados electorales pendientes a violentar la voluntad popular, esa fue la conclusión, no habla de fraude, pero dice esa conclusión, generó que ese mismo día, Jorge, en las horas de la mañana, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se insurreccionen contra el gobierno legalmente constituido, generó que la violencia que ya había sido instalada por Luis Fernando Camacho, por Carlos Mesa y por otros actores que incendiaron el país durante más de 20 días, se torna en violencia extrema, se secuestran a familiares de personas, ahí tenemos el secuestro de familiares del expresidente de la Cámara de Diputados, se genera el hecho de que se tomen casas, se quemen viviendas, la vivienda del exministro de Economía, César Navarro, la vivienda del exgobernador de Oruro, el gobernador Vázquez, Víctor Hugo Vázquez, o sea, se llega a situaciones extremas y obviamente se desemboca en la renuncia del presidente constitucional y del vicepresidente en horas de la tarde de ese mismo día, 10 de noviembre del año 2019. El informe de la OEA y estos otros tres actores, la Unión Europea, la Iglesia Católica y el gobierno argentino de ese entonces, el gobierno del presidente Macri, han de generar más adelante que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se haga del poder y han de generar que se dicte un decreto supremo, un histórico decreto supremo, tristemente histórico decreto supremo, el decreto 4078 que se dicta el día 14 de noviembre, que es una de las primeras medidas que dicta el gobierno dictatorial de facto de la señora Yanine Áñez, 14 de noviembre del año 2019 y las masacres de Sacaba del 15 de noviembre y de Sencata del 19 de noviembre con el lamentable y trágico desenlace de 38 personas fallecidas, cientos de personas heridas y más adelante vendrían miles de personas detenidas, perseguidas, exiliadas, asiladas, entre las que yo personalmente me encontré. Yo estuve un año al interior de la Embajada de México en La Paz, juntamente con otras autoridades, otros exministros en una situación verdaderamente peligrosa. Usted personalmente estuvo un año en la Embajada. Así es, yo soy una de las siete personas, juntamente con el exministro de la Presidencia, el exministro de Defensa, el exministro del Gobierno, que estuvimos 360 días. En el caso mío estuve 360 días, un año completo prácticamente, nos faltaron cinco días. Porque corría peligro su vida. Porque corría peligro nuestra vida. Estuvimos al interior de una residencia, rodeados por más de media centena de policías, teníamos como 12 vehículos patrullas, teníamos francotiradores, reflectores en la noche que nos hostigaban todo el día, nosotros y a la legación mexicana, teníamos grupos civiles que nos hostigaban y que nos amenazaban, y teníamos constantemente el intento de ingresar a la Embajada de México, a la Residencia, a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la zona sur de la Ciudad de La Paz. Esa ha sido parte de la tremenda represión, pero por lo menos a nosotros nos respetaron la vida. Hay 38 personas que han fallecido. Jorge, hay 38 personas que han muerto, y son 38 familias que esta noche esperan a un hijo que no va a llegar, a un hermano que no va a llegar, a un esposo que no va a llegar. Por respeto y consideración a ellas, tiene que haber, pues, obviamente, el esclarecimiento definitivo de los hechos. Por eso nuestro trabajo y por eso esta labor tan importante. Y a lo que usted me preguntaba al principio, Jorge, la pena es que las personas de la OEA, de la Secretaría General de la OEA que hemos invitado a este evento, que se dio el viernes de la anterior semana, el señor Francisco Guerrero Aguirre, que es el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, y el señor Gerardo Di Casa, que es el director del Departamento de Control Electoral, lo triste o lamentable es que no se hayan hecho presentes, que no hayan tenido la dignidad de apersonarse, y han mandado esta carta, esta comunicación, este es el original, en la que cobardemente nos dicen, me permito informarles, se dirigen a mí, que por razones de fortaleza, solvencia, seguridad y dignidad institucional, no participamos en este tipo de eventos. ¿Fortaleza? ¿Tiene fortaleza una persona que se niega a ir a dar su verdad técnica sobre elementos técnicos en un evento que se está realizando en su propia casa, a seis metros de donde ellos trabajan? Solvencia y seguridad, o sea, solvencia y seguridad tiene a alguien que se niega a asistir y a dar la cara y explicar lo que ha pasado en uno de los capítulos más tristes de las misiones de observación y de auditoría de la Organización de Estados Americanos, Y finalmente, dignidad institucional. ¿Cómo le podemos pedir dignidad institucional? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos hablar de dignidad institucional si yo no tengo el tupé de presentarme a una sesión o una reunión técnica donde vamos a hablar de hechos que han generado la pérdida de 38 vidas humanas? Y obviamente esta es una situación gravísima, los países no la han tomado bien, Jorge, la han tomado como un hecho de profunda preocupación, es una muestra de una cobardía inadmisible, ¿no es cierto? No es admisible una situación de esa naturaleza y obviamente esto siembra aún más la desconfianza y nos permite a nosotros hacer un planteamiento mucho más serio sobre este tema en la Asamblea General que se va a llevar adelante los próximos días de manera virtual, con sede en la ciudad de Guatemala, pero que va a tener también una presencia importante aquí en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Señor embajador, lo invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el señor embajador del Estado Internacional de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos, Héctor Arce, sobre el reporte que presentó sobre efectos de desmontar esa teoría de fraude electoral en las elecciones del 2019. Ya regresamos. Seguimos conversando directamente desde Washington con el señor embajador Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA. Señor embajador, habiendo escuchado sus palabras, que claramente si uno monta el tejido con que se montó este tema del golpe hacia el gobierno del presidente Evo Morales, la deducción es que la OEA sigue siendo el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, como dijo Fidel Castro, y simplemente Luis Almagro es el personaje del día, pero los piolines se mueven a efectos de que si no les gusta, si les molesta un gobierno que no cae bajo su control, la OEA es un elemento más para controlar a las colonias. Yo comparto las observaciones que han habido desde mucho tiempo atrás. Recordemos, Jorge, el año 1962, en un acto tremendamente deplorable, la OEA expulsa a Cuba de la organización, y pese a que la misma OEA después la ha invitado a retornar, Cuba nunca ha querido hacerlo. Un tema de dignidad nacional, ¿no? No tenemos ningún interés de volver al caserón de Washington, eran las palabras del ex presidente y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Pero bueno, más allá de esas observaciones muy serias que obligaron a que en algún momento sea calificada como el Ministerio de las Colonias del gobierno americano, en su momento la OEA había logrado tener cierta institucionalidad, y yo lo digo por experiencia propia, yo he sido en mi país diputado, he sido ministro, he sido viceministro, he sido procurador general del Estado, y me tocó, Jorge, el año 2007, el año 2008, trabajar con el secretario general de ese entonces, el señor José Miguel Insulza, y ver resultados mucho más alentadores de los que vemos ahora. En ese entonces, la OEA, con todas sus críticas y todos sus problemas, era una institución que de alguna manera funcionaba. Logramos contener los apresos de un golpe cívico prefectural que se llevó adelante, unos referéndums que estaban al margen de la Constitución en Bolivia, el año 2008, y se logró un respaldo institucional importante, porque la OEA en ese entonces, bajo la Secretaría General de José Miguel Insulza, el señor Insulza, funcionaba con todos sus defectos, pero de alguna manera funcionaba. Lo que está pasando hoy en día en la OEA, Jorge, es el extremo total. Tenemos una persona tremendamente ideologizada, que responde a sus propios intereses, a sus intereses mezquinos, parciales y sectarios, que se reúne no con los gobiernos, sino que se reúne con grupos absolutamente apócrifos, que tiene una agenda propia de trabajo, y que pretende secuestrar y sojuzgar a los países que son miembros de la organización. Lo que hoy está viviendo, lo ve a la cabeza del señor Almagro, o en la Secretaría del señor Almagro, es realmente indescriptible, y profundiza todas las observaciones que hemos podido tener durante muchos años. Señor embajador, usted sabe que nosotros estuvimos viviendo justamente en Estados Unidos, en Washington en especial, 20 años, hemos cubierto la OEA, incluso bajo la Secretaría General de Gaviria, y luego del señor Insulza, y ahora entonces con el señor Luis Almagro. Pero quiero traerle a su atención un incidente que nosotros lo vimos personalmente, porque atendíamos, cubríamos, digamos, las sesiones del Consejo de Seguridad. Y le leo la fecha exacta. 3 de abril de 2017, es cuando el embajador de Bolivia ante la OEA, el señor Diego Parin, asume la presidencia del Consejo de Seguridad, y le montaron una jugada sucia para que durante un día se hiciera una sesión ilegal a sus espaldas, a efectos incluso de secar adelante cierta agenda y de dejarlo muy mal parado. La OEA, su experiencia personal desde que está allí, porque incluso, déjenme agregar algo que lo vimos con nuestros propios ojos, en ese momento, lo que se llamó entonces el Grupo de Lima, era algo realmente que rompía los ojos, porque no lo dejaba participar y hablar al embajador, lo mismo sucedía con el representante de Venezuela, es decir, era como un partido de fútbol en donde la agarraba México y la soltaba Perú y la agarraba Colombia, era un intrincado que era el total control de la OEA de esa que hay muchos lo calificaron como una mafia dentro de América Latina. ¿Cuán fácil o difícil le está resultando a usted navegar por la OEA con estos antecedentes? Bueno, recuerdo muy bien lo que pasó en esa ocasión, era un tema sobre Venezuela, se le dio una especie de golpe de Estado al presidente del Consejo Permanente que era el embajador Diego Pari, nuestro ex canciller y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, además una persona muy digna, muy ética, un gran profesional y ya un gran experto en materia de relaciones internacionales y obviamente para forzar un resultado contra Venezuela ocurrió esa situación en el año 2017 cuando ya era secretario general señor Luis Almagro. Señor Luis Almagro estaba de secretario general desde el 2015 hasta el 2020 su primer periodo y contrariamente a lo que él mismo dijo porque es una persona que no tiene palabra se religió a partir del 2020 hasta el año 2025. Este tipo de situaciones son las que están generando obviamente la crisis de la Organización de Estados Americanos en la actualidad. Yo siempre Jorge diferencio a los países de la institución. Los países son estados nobles aún los estados que tienen una orientación diferente. Yo me he reunido con el embajador por ejemplo de Colombia me he reunido con el embajador del Perú varias veces de Chile con el encargado de negocios no tiene embajador del Brasil lo mismo lo respeto muchísimo y cuando uno habla con ellos es una expresión diferente los estados son estados sanos más allá de la tendencia y la ideología circunstancial Brasil hoy día está gobernada por un partido mucho más conservador de orientación más de derecha diríamos así pero mañana puede volver el presidente Lula todos esperamos que vuelva el presidente Lula al Brasil y cambiará la orientación los países en realidad no son malos lo malo lo grave es que la secretaría general tenga una agenda propia y cuando la secretaría general tiene una agenda propia tiene un parámetro propio y comete las aberraciones las atrocidades que ha cometido en contra del estado boliviano obviamente la situación es inaceptable y en ese marco es difícil moverse pero en el marco de los estados yo creo que Bolivia está mejor posicionada que nunca yo creo que la batalla de Bolivia ahorita es una batalla por la verdad y yo creo que no puede haber cruzada ni razón más noble de una movilización que no sea por la verdad nosotros queremos conocer la verdad Jorge de qué es lo que ha ocurrido en Bolivia nosotros hemos pedido información y aquí tengo yo las comunicaciones y se las muestra usted lo ha hecho público y ahí lo vamos a hacer público nuevamente en un consejo permanente es un total de siete comunicaciones que yo he enviado le he enviado al señor Luis Almagro le he enviado al señor Guerrero al señor Gerardo Di Casa en las que le solicito la información básica que también la ha solicitado el New York Times seguramente es el periódico más influyente del mundo que también ha solicitado incluso el propio gobierno norteamericano y no le han dado ¿qué le hemos pedido? las normas de auditoría que fueron utilizadas para la planificación ejecución y comunicación de resultados de la auditoría marco normativo no nos dan el tipo de auditoría ejecutada la certificación no nos dan el objeto y el alcance de la auditoría tampoco nos lo dan y lo más importante los papeles de trabajo donde conste la evidencia suficiente y competente que respalde el supuesto hallazgo de manipulación dolosa de la voluntad popular los informes de los auditores los informes de los jefes de área no hay absolutamente nada no hay un documento que dentro del mismo proceso de auditoría de integridad electoral que llevó adelante la Secretaría General de la Organización del año 2019 suponga la existencia de fraude o manipulación dolosa de los datos informáticos ¿qué podemos pensar? ¿cuál es la conclusión lógica a la que llego no solo yo no solo Bolivia no solamente México y Argentina que llega cualquier persona cualquier embajador que tiene uso de razón suficiente no hay fraude electoral no ha habido informes sobre fraude electoral ni manipulación dolosa el tema de la manipulación dolosa es un invento que surge la madrugada del domingo 10 de noviembre entre el señor Icaza el señor Guerrero y el señor Almagro que ahora está muy calladito dicho sea de paso que ya no tuitea que ya no dice nada como quien asume su responsabilidad en una actitud 100% culpable y esa situación no puede quedar obviamente en la nada tiene que ser esclarecida y en los países hay una acogida favorable por supuesto hay un accionar tremendamente hostil tremendamente tóxico podemos decir de parte de la Secretaría General contra nosotros pero más allá de ello los estados los países incluso le reitero Jorge los países de orientación conservadora tienen la posición del espaldo a la lucha de Bolivia por la verdad ustedes están remando también contra la corriente en otro campo y es el campo de los medios de comunicación hegemónicos dentro de Bolivia que está hay consenso que están al servicio de los grandes intereses económicos financieros es decir como un arma como un brazo de esos intereses y eso se replica en buena parte o en gran parte de América Latina incluso en conexión con España ¿cómo pueden ustedes luego que han recibido durante meses hasta años podríamos decir estos embates de que sí hubo fraude de que sí se justifica todo lo que ellos tratan de poner con su relato ¿cómo hacer que le den todos los minutos que le hicieron de daño para que se escuche justamente eso que en realidad no hubo tal fraude y que en realidad el fraude es adentro de la OEA ¿están sintiendo que tienen apoyo a nivel de los medios que están reflejando lo que ustedes están sacando a la luz? Lamentablemente los medios conservadores al interior de nuestro país y lo digo con mucho respeto a la libertad de expresión yo siempre he respetado lo digo además con nombre y apellido El Deber Página 7 otros medios de comunicación canales de televisión periódicos tienen una posición militante contra la verdad y eso realmente nos da pena y nos da pena no por nosotros quizás nos da pena por las víctimas fatales de lo que ha ocurrido en Bolivia estos medios de comunicación han mostrado esta carta esta carta que muestra un acto de cobardía que muestra un acto de indignidad porque no han tenido la dignidad de presentarse ni el señor Guerrero ni el señor Icaza lo han tomado como una ratificación del informe de la OEA que ratificaría el fraude electoral en Bolivia y eso es un verdadero absurdo lo ha sacado en titulares el periódico El Deber lo ha sacado en titulares el periódico Página 7 y lo que es peor lo ha publicado en su tweet personal y en sus redes sociales personales el candidato el ex candidato a la presidencia de Bolivia Carlos Mesa Guzmér es decir yo siento en algún sentido que hay una especie de temor generalizado en miembros de la Secretaría General de la OEA y en líderes políticos en Bolivia y en algunos medios de comunicación que obviamente se han dedicado a ser política y nada más que política hay un temor a la verdad hay un temor a que se sepa que se ha ensangrentado un país que se ha derrocado un gobierno legalmente constituido que se ha quebrado una democracia por una falsedad y por eso desesperadamente tratan de tapar la verdad pero no se puede tapar el sol con un dedo la mentira siempre tiene pies cortos Jorge y la verdad siempre termina imponiéndose la verdad al final aparece grande inmensa frente a nosotros como dice finalmente la palabra pues la verdad nos hace libres y la verdad le va a ser libre al pueblo boliviano el pueblo boliviano tiene el derecho a saber lo que ha ocurrido en uno de los episodios más tristes que nunca más deben volver a ocurrir en una democracia y no solamente el pueblo boliviano yo viendo y hablando con los embajadores viendo el relacionamiento que tenemos me dicen muchos de ellos nosotros necesitamos saber la verdad para que nunca en nuestros países nunca en otro país latinoamericano nunca en otro país caribeño nunca en otro país de Centroamérica vuelve a ocurrir o puede ocurrir lo que en Bolivia ocurrió el año 2019 señor embajador Héctor Arce muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Jorge siempre a sus honras un placer de saludar chao MÚSICA